Yo creo que recuerdos así importantes de mi carrera deportiva... ...tengo muchos afortunadamente, ¿no?... ...porque he ganado 90 grandes premios... ...que es una cifra importante... ...90 pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo... ...pero yo creo que Jarama 71... ...Barcelona, Emojui en el 72... ...que conseguí el doblete... ...dar dos victorias en el Mundial con 125 y 50... ...y después, bueno, pues Holanda que he ganado... ...tengo el récord de victorias en Asen... ...que en ese momento era la catedral... ...y realmente en Asen he conseguido 15 victorias... ...y bueno, yo creo que mi carrera... ...afortunadamente ha estado bastante llena de alegrías... ...también he tenido 17 huesos rotos, ¿no?... ...o sea, no ha sido todo, todo, todo bonito... ...ha habido momentos en los que me han caído lágrimas... ...y en los que no he ganado... ...y ha habido campeonatos en el mundo que los he perdido, ¿no?... ...realmente creo que casi todos los mundiales que he ganado... ...he disfrutado, ¿no?... ...porque para hacer una cosa... ...como la que yo hacía... ...o la que hacen hoy de otros pilotos... ...tienes que ponerle ilusión y pasión, ¿no?... ...creo que a todos les he puesto la ilusión y las ganas de ganar, ¿no?... ...de hecho cuando me di cuenta que no tenía la energía y las ganas... ...de ir a por la victoria... ...me bajé y dije que me iba y me fui de participar en el Campeonato del Mundo... ...y de volver a montar en moto en grandes premios, ¿no?... ...rivales, rivales, bueno... ...en esa época la gente en las categorías... ...en las que yo corría apuntaban hacia, hacia mí, ¿no?... ...con conseguir estar delante de Ángel Nieto ya era éxito, ¿no?... ...evidentemente rivales importantes... ...Ricardo Tormo, en paz descanse, un piloto con un talento increíble... ...Parisin, Parlotti, he tenido mucho Jansson, Lazzarini... ...pero bueno, Lazzarini quizás era el que menos me lo ponía complicado, ¿no?... ...Y Bianchi, he tenido mucho, 25 años dan para mucha tela, ¿no?... ...tengo una cosa importante yo creo, es que para mí la moto es algo muy serio, ¿no?... ...en el cual cuando me di cuenta que yo no podía buscar el final... ...y el límite de lo que me daba la moto lo dejé... ...entonces ahora voy muy despacio, me da miedo correr... ...no corro nada, ni en coche, ni en moto... ...y tengo un dicho hace años que cuando quiero correr me monto en el AVE, ¿no?... ...y ahí voy mucho mejor, ¿no?... ...bueno, yo creo que después de lo que hemos visto de la pretemporada... ...Lorenzo está fuerte, está... ...ha solucionado los problemas, parece ser en Philly Philly Land... ...del tema de la goma trasera... ...Mar está en recuperación con el Peroné que se rompió entrenando... ...Pedrosa está con su talento genial... ...Valentino está ahí también... ...yo creo que Alvarito lo puede hacer muy bien... ...los Spargaró están haciéndolo genial... ...yo creo que va a haber un lío... ...hombre, yo creo que tenemos ahí a tres o cuatro pilotos... ...ahora quizá más, ¿no?... ...pues ahora con los Spargaró quizá más... ...yo creo que tenemos ahí unos talentos increíbles con juventud y con ganas, ¿no?... ...Márquez el año pasado revolucionó el Mundial... ...y realmente los récords se están batiendo en todos los lados... ...los récords de Toner ya prácticamente no existen en ningún sitio... ...y parecían invatibles, ¿no?... ...pero en cambio se han batido, ¿no?... ...y yo creo que vamos a disfrutar... ...lo único que sí pido yo es que... ...si un año o este año no se ganan los tres títulos... ...que no pensemos que es un fracaso, ¿no?... ...bueno, yo me he criado en Vallecas, desde pequeñito... ...por aquí empecé haciendo ruido con las motos pequeñitas... ...con las derbys, antorchas y todo aquello... ...y realmente, bueno, pues tenía ganas de montar un ITV... ...y creo que ha sido un acierto... ...además, bueno, es un ITV que tiene motos... ...ahí está Valentino, Mar, Duján, ahí estoy yo también... ...está Márquez, están todos los grandes, ¿no?... ...está Pedrosa, mi sobrino por ahí, mis chavales... ...yo creo que es una ITV muy motera, ¿eh?... ...muy motera, aunque se pasan coches y se pasan motos... ...y se pasan camiones y autobuses y todo, ¿no?... ...y estoy encantado, ¿no?... ...la gente, la gente, vengo por aquí... ...y me encanta como me quiere la gente, ¿no?... ...y estoy disfrutando, ¿no?... ...es un tema que me hace ilusión y luego la veo que está muy bonito, ¿no?... ...muy motero. ¡Gracias! 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 ...